Ya, ya puedes cantar, ya puedes cantar Y ahorita no, canta y canta y canta No, no, no es bien Ya canta vida A mí me da pena Es que hacer sentirme orgullosa Simplemente, si juntos no No, canta y canta ¡Shh! ¡Tú canta! ¡Ay, Marco! ¡No manches, Marco! ¡Lo arruinaste! ¿El caprichito sonó? ¡Y tú nadie más! ¡Ah, no! Es satisfaz todo, mi sueño En cuestión de, ¿qué? ¡Y ya!